Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu personita especial, por tu persona de interés, puedes tomar algunos mensajes como una lectura espejo o viceversa. Pero si tienes dudas en este momento que necesitas aclarar, resolver, saber qué va a pasar, solo tienes que llamar a los teléfonos que tienes en pantalla y resolver esas dudas así de fácil y en este mismo momento. O también participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, siguiendo los pasos que en el transcurso de tu horóscopo te voy a ir diciendo. Si necesitas completar esta lectura, no te olvides de ver también tu ascendente que terminará de darte la información que tú necesitas. Así que, ¿estás preparado? Vamos a empezar. Acuario, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías y los acontecimientos que se mueven para ti en este tiempo, empezando con este maravilloso, profundo y mágico oráculo que te he traído en esta ocasión. Vamos a ver, corazón, cómo se mueven los asuntos. Para ti, ¿qué es lo más importante en la vida, Juan? La confianza, la capacidad de crear, el poder, el conocimiento, la responsabilidad, lo que puedas tener, la tranquilidad de tu familia, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en este momento para ti? ¿Resolver un problema? Mira, me gusta muchísimo tu lectura, muchísimo, porque aquí hay diferentes cosas que van a tener íntima relación con tu evolución. Esta parte es energética, pero también de acontecimientos. Tu carta consejo habla de la responsabilidad, ¿vale? Quiero que tengas en cuenta el imaginario que se ha trabajado. El animal, este oráculo es el oráculo del animal de poder, pero de una forma distinta al que suelo sacar al finalizar de las lecturas. Esta carta que habla de la suricata y la responsabilidad tiene dentro del imaginario, la suricata está en el medio, que hay varios cubos de pintura y varios tipos de animales alrededor. Y la suricata lleva un bastón y hablan de la responsabilidad. Esto quiere decir, y esto carta consejo, ¿eh? Esto está hablando. Ponle a cada uno la responsabilidad que tiene. Tú eres responsable de esto, tú eres responsable de esto, de esto que ya pasó. ¿Quién tuvo la responsabilidad de esta consecuencia de hoy en día? ¿Tal persona? Pues es tuya. No, ¿he sido yo? Pues es la mía. Cada uno debe tener su parte de responsabilidad de lo pasado, de lo presente y de lo que sucederá. Yo veo que tú, y quiero que veas que aquí tienes una corona, ¿eh? Pero la corona está abajo, pero tú estás encima de otro animal, porque esta te representa a ti. ¿Qué es lo que te están diciendo, cariño? En primer lugar, y es la carta consejo, tienes que ser consciente de lo que es tu responsabilidad y de lo que no es. Para que tu corona, por estar ajeno a lo que te corresponde, ¿vale? No la pierdas, ¿no? Porque estoy encargándome de eso y yo me hago cargo de lo otro y entonces aquí me echo la culpa en esto. Y uno pierde ¿qué? Su autenticidad y, por lo tanto, tu corona de ser tú mismo. Porque cada uno es rey o reina de su realidad y de su vida. En este caso, debes empezar a tener una responsabilidad ¿sobre qué? Sobre la responsabilidad que te atañe y la que no. ¿Vale? Estamos hablando de poner las cosas en su sitio. Ahora, dentro de tu columna vertebral es que aquí hay unas cartas maravillosas que me dicen, en primer lugar, hablan del liderazgo y de la conexión. Estas cartas entre sí me dicen, ¿a qué movimientos que se van a empezar a suscitar con acuario a nivel sentimental, familiar, laboral, económico, de resurgimiento, de creación, de avance, de futuro, de nueva evolución, donde acuario se va a empezar a sentir completamente transformado. Hay cosas por las que tú has estado, venga, venga, venga. Y pueden ser cosas que solo hace 20 años, ¿eh? Indistintamente del tema que sea. A partir de ahora vas a empezar como a emprender un nuevo camino. No para variar el que ya tenga, si este es el que tú quieres, sino como la siguiente fase del camino, como un logro. Veo que muchos de ustedes están relacionados con una persona, relacionado, y aquí sí voy a hablar de la parte sentimental, ¿eh? Están relacionados con una persona que puede tener o rasgos de llama gemela o persona que está contigo por destino y también relaciones kármicas. Y tú dirás, ay, paloma, me echo la mano a la cabeza porque ahora cómo identifico yo cuál es cuál y qué debo hacer en consecuencia. Para las personas que estén en conexiones de llamas gemelas, me dicen que es muy posible que seas tú divino femenino. ¿Por qué? Porque tú estás aquí con la carta de liderazgo, ¿no? Aquí hay cosas que se van a observar y decisiones que tú vas a tomar según lo que observes. Recuerda que la carta de consejo es la responsabilidad, ¿eh? Y tú estás en tu corona como el líder, ¿no? Como aquí yo ejerzo liderazgo, voy dirigiendo la situación, mi vida y respecto a los demás. No para asumir eso, sino para poner a cada uno en su lugar, para mi beneficio. Y esto te dará la libertad, que es la siguiente carta en consecuencia que tienes aquí. ¿Qué sucede? Que yo veo que aquí hay una especie de interconexiones relacionadas con la parte sentimental amorosa y también emocional. Esto habla de familia, de amigos, de personas del trabajo, donde estás en una situación que es como aquí tenías que estar para que de aquí empieces a conectar tu red porque te viene una nueva etapa, que serán decisiones íntimamente tuyas. Al menos así deberían ser. ¿Qué es lo que sucede? Que todas estas secuencias de los sucesos que van a empezar a suceder, van a empezar a pasar, a acontecer, van a estar íntimamente ligados con tus decisiones. Lo que acepto, lo que no acepto, lo que sí, lo que no. Ahora, ¿por qué te hablaba de llamas gemelas? Porque aquí hay una situación que se va a decantar a tu beneficio en un rango de 21 días. Personas que estén de acuario en conexión de llamas gemelas, aquí hay una situación que se resuelve y una evolución de parte de tu divino masculino que te va a sorprender, pero que a la vez te sorprende y te gusta, va a traer una nueva etapa dentro de la secuencia de las llamas gemelas. A diferencia de las relaciones que sean kármicas. ¿Por qué? Me vengo arriba, yo lo sé, me atempero un poco. ¿Qué es lo que pasa? Me dicen que acuario va a tomar una decisión respecto a una persona con la que tiene una vinculación kármica que va a romper todos los ciclos por los que hayas estado pasando con la misma o con diferentes con rasgos similares. Diferentes personas con la misma tónica. Siempre son, siempre tienen pareja, siempre me engañan, me traicionan, etcétera de cosas. Aquí hay algo que acuario va a cortar, un corte de raíz con esta situación kármica. Yo sé que muchos de ustedes piensan, ay, si es kármica, entonces quiere decir que tengo que romper esa relación y yo. No se rompe la relación, se rompe la forma de llevarla. ¿Vale? Y si la otra parte está lo suficientemente implicada, que ahora veremos en tarot, suficientemente implicada como para cambiar eso que se está, que se ha vuelto un ciclo sin fin y que trae el karma, entonces sí se puede continuar. Si no, ahí sí que se corta. Porque lo que tenemos que cortar es la energía kármica y por lo tanto tomar decisiones diferentes, no con la persona. No cortar con la persona, cortar con la dinámica. ¿Sí? Vale. ¿Qué más te sale por aquí? Que estamos con la carta del inicio, la fiabilidad, esta parte me encanta, y la sabiduría. Es muy importante, cariño mío, que en este tiempo, acuario, tomes amplia y plena conciencia de con quién puedes contar sin poner justificaciones. Porque yo veo que algunos de ustedes como que dicen, bueno, no pasa nada, la próxima vez se da. Bueno, se le habrá olvidado, ¿sabes? Pero si fuera al revés, tú estarías ahí, tú darías de todo, tú estarías al cien. ¿Por qué no puedes tener eso para ti? ¿Por qué cuando se trata de ti hay que poner justificaciones? No, cariño. Este es un tiempo y debes actuar con sabiduría, ¿eh? Es decir, aquí no es más sabio el que más bueno es, es más sabio el que más objetivamente ve las cosas y actúe en consecuencia, ¿vale? Yo veo que hay un cambio muy importante para ti, acuario, que ya se viene gestionando desde hace bastante tiempo, pero que va a traer diferentes eventos donde tú te vas a encontrar un poco con novedades, ¿no? Y que esto va a ser como una gran liberación porque hay cosas que vas a terminar de soltar y luego es la nueva etapa donde vas a tener que asumir responsabilidades precisamente por la nueva etapa. Todo un nuevo comienzo implica un reto en sí mismo, que es donde te veo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que le dicen por aquí. Yo quiero que te quedes con esa carta, mira. Esa es tu corona, ¿eh? Es lo que te están hablando aquí de la sabiduría. El búho que puede observarlo todo, pero yo quiero que veas que es el búho y la paloma. La paloma que habla de qué? De mensajes de paz, de tranquilidad, de equilibrio, que para poder tener esa tranquilidad y ese equilibrio y esa sabiduría con ese gran búho, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener equanimidad, tranquilidad y ver las cosas de forma honesta, ¿vale? Vamos a ver, acuario, que se marca. Me dicen que solo lo corten dos. Debo decirte que tu color es curioso porque tu color es el rosa. El rosa, como por ejemplo el cuarzo rosa, ¿no? Esa no es la piedra característica de acuario, ¿eh? Tu piedra suele ser el cuarzo luna, ¿vale? ¿Qué es lo que me están diciendo respecto al color rosa? ¿Qué es un color que debes poner? Si tú puedes, ¿eh? Una velita rosa, ¿vale? Un poquito así, más o menos de este tamaño más grande. Pon tu nombre y la enciendes. La intención de esta vela es procurar el equilibrio emocional, la interacción afectiva positiva, la mejora de las relaciones afectivas, ¿vale? Vas a poner tu nombre inscrito con un palillo de dientes, con un montadientes o con lápiz. Lo pones de abajo hacia arriba, ¿vale? Tu nombre y te concentras en lo que tú quieres mejorar. También se habla de este color rosa, como llevar un cuarzo rosa encima y también para vestirlo. Es un color que aporta tranquilidad, dulzura, equilibrio emocional. Oye, una preguntita, ¿a ti te duele la espalda? No sé si es la espalda o los huesos, ¿vale? Los huesos puede ser uno en cada parte, puede ser un pie, no lo sé. Y aquí veo que hay cosas que a veces a acuario le duele. Pero es como que tú haces de tripa corazón, no pasa nada, yo sigo adelante, tengo que seguir. Como un debo seguir. No es que no quieras descansar o que no quieras cuidarte, sino que no puedes. Y como dices, no tengo tiempo, no puedo, tengo que seguir. Vale. Curiosamente empiezan hablando de la parte sentimental, cariño. Aquí hay una persona que va a querer romper barreras que esta misma puso. Y es posible que tú digas, no, Paloma, yo la bloqueé, yo corté. Ya. Tú puedes haber tenido la acción, pero quien propuso que tú tuvieras esa acción fue esa persona con las suyas, ¿vale? Con sus acciones procuró las suyas. Dicen que esta persona es posible que tenga la D, la A o la J en su nombre. Es una persona que a veces ha sido como un poco fantástica, ¿no? Como que te decía que todo bien, todo era maravilloso, todo parecía lindo, pero en el momento de la implicación de la responsabilidad de que las cosas ya tenían un poquito más de forma y color como que desapareció. desapareció o huyó, ¿vale? Me dicen que esta persona tiene una característica respecto a los demás como que es de fiar, pero que tú le conoces muy profundamente. Esta persona y tú han tenido, es posible que hayan tenido varios encuentros y desencuentros, no necesariamente llegando a un final de relación y nuevamente a reconciliación, pero sí encuentros y desencuentros. Me dicen que esta persona va a tratar de derribar el muro que esta misma ha elevado, pero lo va a hacer un poquito mal, porque aquí me dicen que va a venir como muy intensa, pasional, como aquí yo ya he venido y vamos a por todas y que no sería la manera prudente para ti porque tú estás como mucho más espiritual, mucho más en evolución, ¿vale? Esta persona al ver su equivocación por la postura, ¿no? La forma en la que entra contigo va a tratar de variar y relajarse un poco, pero en el fondo cree que o tú no le quieres o tienes a alguien más o te perdió por tonta o por tonta, ¿vale? Esto condiciona de alguna manera que varíe, pero no a profundidad como debiera. Aquí entra la parte en gran medida de los cambios de tu sabiduría y de ponerle a cada uno su responsabilidad. Me dicen que si tú permites que esta persona vuelva con la misma tónica de siempre, estarías cometiendo un grave error para ti. Y aquí será necesario sacar cosas de antaño, no lo que haya sucedido, sacarlo a relucir para que esta persona se haga cargo de la responsabilidad que tuvo cuando levantó esos muros. ¿Sí me explico? Y aquí pasa lo siguiente. Yo veo que hay algunas personas que lo van a aceptar porque están dentro de la evolución y que hay otras que van a decir, uh, esto me está costando mucho, yo te quiero, pero fuf, y pueden huir nuevamente. Esto, acuérdate, esto va a traer como consecuencia posiblemente para ti, cariño, una desilusión. Pero a pesar de esta misma desilusión, para ti cambia el ciclo. Estoy tratando de explicarlo despacito, ¿eh? Cambia el ciclo. Y al poco tiempo, más o menos, me marcan un 3 como número de tiempo, pero yo no creo que sean 3 días, ¿eh? Pueden ser 3 semanas, no sé, me marcan un 3. Quien se fue, vuelve, con una actitud cambiada, porque lo que más le va a pesar en la balanza serán sus sentimientos. ¿Sí me explico? Tú no le vas a creer, porque yo veo que tú vas a decir, uy, no sé yo si creerte a esta altura, no sé yo. Bueno, veo que vas a poner bastantes pruebas, ¿eh? En el camino. Ya sea porque empieza pronto, como ya sea que se va y vuelve, tú vas a poner bastantes pruebas porque tú no le crees. Tú dices, mmm, a las horas, no sé yo, no me fío. Y veo que algunos de ustedes van a empezar a tener interacción, puede que ya la estés teniendo, ¿eh? Como una nueva persona. Que la verdad, te digo, esta persona es como si, no quiero decir que cure heridas, porque eso no está bien, pero que tiene cosas a tomar en cuenta, a considerar, ¿no? Porque vale la pena esta persona. Y yo entiendo que uno sobre los sentimientos no manda. Eso está clarísimo. Lo que sucede es que es como si, bueno, das una oportunidad, ¿no? A ver si los sentimientos crecen, a ver si yo olvido a la otra persona. Y me dicen que muchos de ustedes van a tomar una decisión que va a ser invariable sobre, ahora mismo tú puedes estar enamoradísimo, y puedes estar recordando mucho, pero yo veo que algunos de ustedes van a decir, bueno, sí, pero ya. Y vas a decidirte, te vas a decantar por la persona nueva. Te lo digo muy carácteramente. Las personas de Acuario que estén en pareja, en esta semana van a haber oportunidades que se van a abrir para ambos en diferentes circunstancias, laborales, familiares, reuniones, y veo que puede que ustedes estén como muy implicados, muy solicitos en el otro, muy implicados. Las personas que estén en conexión te han explicado todo lo que viene y la forma de llevarlo de una manera más prudente para ti, ¿vale? Ahora, quienes estén solteros, pero aquí hay una variante, porque yo digo soltero que no quiere saber nada de su ex. Aquí me viene una persona para ti que te va a sorprender y a flechar. ¿Por qué te digo el soltero que no quiere saber nada de su ex? Porque aquí yo veo el soltero que dice, no quiero saber nada de mi ex. Pero me gustaría saber cómo le anda la vida. Me dicen que vienen noticias de esta persona, de tu pasado, que puede ser inmediato o hace tiempo, pero es alguien en quien tú piensas. Y estas noticias a ti te van a poner como un poquito a, vaya, vaya. Pero sí, como, ¿sabes? Como el que dice, ¿qué más habrá pasado? Hay algo que vas a saber de esa persona que tú vas a decir, es que lo sabía. Esa es la ley del karma. Te lo digo así de claro, ¿eh? Para quienes solteros que no quieren saber de su ex, pero se enterarán, ¿vale? A nivel económico, aquí hay algo que se equilibra, a nivel económico, ¿eh? Cuando se habla de equilibrio, a nivel económico es, no tengo trabajo, tengo. Tengo deudas que pagar, las voy a poder asumir. Me deben dinero, va a haber cobros, ¿no? Esa es, hablan del equilibrio de la situación económica. Veo una persona que te va a ayudar cuando lo pidas tú. Aquí hay algo que tú vas a pedir y te van a echar una mano. No va a haber una negativa, ¿vale? Pero, no va a haber una negativa, pero luego va a haber una consecuencia que va a ser que esta persona a quien tú le pidas ese favor, posteriormente también necesitará de ti. No es que te haga el favor en condición, ¿eh? Sino que va a ser una cosa circunstancial que luego se le va a presentar, ¿eh? Lo que pasa es que el favor que tú puedas tener que hacer va a ser un poquito más importante o más trascendente que el que ahora tú vayas a pedir. También te lo digo. Pero, bueno, está muy bien. Empiezas derribando una muralla, saliendo a la luz tu ser interior y concientizándote. Pregunto, porque aquí lo veo, iba a cerrar, pero aquí me dicen que algunos de ustedes están lineando específicamente con una persona que a veces es un poco como que se cree que tiene la razón en todo. Hay cosas que van a variar, ya lo verás y me lo contarás, ¿a cuál? De todas maneras, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, llame cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil. Vamos a ver ahora qué te dice el oráculo de los ángeles con la afirmación que trae para ti. Acuario, el ángel de la confianza, me encantó. Confío en el poder divino, en la bondad y el amor para que me protejan y me guíen. En todas estas decisiones, en este nuevo cambio de etapa, en este final de ciclo, confío en el poder divino, en la bondad y el amor para que me protejan y me guíen. Espero haberte podido ayudar, pero antes quiero recordarte que si deseas participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, es súper sencillo. Solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme tu comentario y tu like en este mismo vídeo. El comentario que te pido es acerca de el ángel de la confianza y la afirmación que te ha salido y ya está súper fácil. Así que, bienvenidos a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos y bendiciones. Pues buenas tardes. Un beso enorme para todos y bendiciones.